Equipos de operaciones especiales de Estados Unidos junto con fuerzas especiales a nivel internacional mostraron sus capacidades en un simulacro que se llevó a cabo durante el día de hoy en el corazón de la ciudad de Tampa. Precisamente esta, su servidora, formó parte de este entrenamiento y aquí les tengo parte de la hazaña y en qué consiste el trabajo diario de estos soldados. Fuertes explosiones, disparos, barcos, helicópteros y decenas de militares de países de Colombia, Brasil, Australia, entre otros, no se alarme, que no se trata de un acto bélico, sino de un simulacro militar. El ejercicio se basó en poner a soldados y hacer un asalto a una aldea para rescatar a los rehenes. Yo, junto a un grupo de periodistas, presenciamos de primera mano los esfuerzos que realizan estos militares en un escenario real. Llegamos hasta el aeropuerto Peer Knights en Davis Island, donde nos esperaba un MH-47 Chinook, un versátil helicóptero de origen estadounidense utilizado frecuentemente para el transporte de carga pesada. Una vez encendidos los motores, nos subimos al Chinook junto con miembros de las fuerzas especiales de Australia y Noruega, quienes se preparaban para lanzarse al agua simulando un rescate. Y comenzó la acción. Uno a uno se lanzaban al mar justo cuando el Chinook sobrevoló la zona del centro de convenciones, donde se colocó a una distancia de 10 pies sobre el nivel del mar, ofreciéndoles un verdadero espectáculo a quienes estaban observando el simulacro de esta tierra firme. Pero el MH-47 Chinook no es el único helicóptero que sobrevoló la zona de la ciudad de Tampa. También el avión BC-22 Osprey formó parte del simulacro donde militares se lanzaban en paracaídas. Cabe recalcar que estos países que formaron parte de este simulacro han trabajado juntos en conflictos bélicos. Entrenamientos como el de hoy les ayuda a reforzar los lazos militares. Nos aprendió mucho de otros países, nos hemos entrenado mucho con Estados Unidos, entonces estamos bien capacitados para cualquier operación que toque en el mundo. Este es un evento único que se realizó por primera vez en la bahía de Tampa durante el día de ayer y hoy. Para las fuerzas especiales es un gran honor que este simulacro se realice a solo días del Día de los Caídos.